Bienvenidos al sorteo número 4256 de Dorado Mañana para hoy jueves 30 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial, el INSA, Secretaría Distrital y Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en nuestra página web. Muy atentos, el número ganador es el 6-2-6-0-62-60. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.